Hoy en el puesto de mando unificado que instaló el presidente Iván Duque y liderado por el Ministerio de Salud, como Ministerio de Defensa y con nuestras Fuerzas Militares y de Policía presentamos el Plan Marco de Seguridad Institucional en apoyo a la vacunación del COVID-19. Nuestras Fuerzas Militares y Policía tienen dispuestos más de 37.700 hombres entre la Policía y los miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para garantizar cuatro actividades fundamentales. Primera actividad, toda la recepción de las vacunas. Segunda, la distribución a todos los puntos, particularmente donde están los refrigeradores y el puesto de almacenamiento. Lo tercero, la vacunación en punto, en donde ha sido señalado por el Ministerio de Salud los diferentes puntos de vacunación para garantizar el orden de la tranquilidad. Y tercero, las fuerzas de reacción en caso de que se llegue a desarrollar algún tipo de desorden en medio de la aplicación de la vacuna. Nuestras Fuerzas Militares y Policía están comprometidas para garantizar que Colombia tenga una reactivación segura. Todos nuestros hombres tienen la preparación, la formación para acompañar esta iniciativa que se dé tranquilidad y seguridad a los colombianos durante este importante proceso de vacunación que permitirá reactivar a Colombia.